El coronavirus es un virus que ocasiona una infección respiratoria. Esta infección respiratoria tiene los mismos signos y síntomas de un estado gripal. Ocasiona una afectación mayor a la población adulta, mayor, mayores de 65 años con complicaciones severas. Son iguales a los de los estados gripales. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma son la fiebre, la tos seca y la dificultad respiratoria, siendo este el de principal o de mayor relevancia en los pacientes. Todos nos podemos contagiar porque este virus se transmite a través de las pequeñas gotitas que al estornudar, toser, hablar, todas las personas emitimos. Por eso es tan importante el autocuidado y la disciplina en los diferentes medios de limpieza. El lavado de las manos debe ser constante, cada tres horas nos debemos lavar las manos. Usar el gel antibacterial de una forma comedida. No es que con el gel solamente antibacterial yo voy a evitar, necesito combinarlo con el lavado de las manos. Estas son las primeras medidas. Las personas que presenten en los estados gripales deben utilizar el tapabocas convencional. Ese tapabocas es para evitar la contaminación hacia los demás. Es protección hacia los demás de los estados gripales. El coronavirus se confirma a través de la toma de una muestra de laboratorio. Es una muestra de la secreción nasal y se lleva al Instituto Nacional de Salud, a las secretarías o los centros que han sido avalados o estipulados para poder procesar las muestras. Este virus requiere un manejo inicial de un aislamiento social o una internación social. Esto es que debe ser un cuidado en casa con un aislamiento, con todas las medidas de precaución para poder manejar y controlar los signos y los síntomas. Es importante que el personal que ingresa al país y que quede en un aislamiento social cumpla cabalidad todo lo recomendado por la Dirección de Sanidad. A este personal se le está enviando vía electrónica o de forma personal una carpeta, que es una guía para tener de conocimiento las medidas de prevención. Hay una carta de compromiso, de la responsabilidad que se tiene y de acoger todas las recomendaciones y unos formatos de seguimiento de la toma de la temperatura, que es uno de los signos de mayor incidencia para poder determinar los factores de riesgo. Las medidas de seguridad son las medidas que cualquier colombiano debe tener. El autocuidado, el lavado frecuente de las manos, el uso adecuado de los implementos de aseo y desinfección, el de la protección del personal que se encuentra con periodos gripales con el uso del tapabocas, consultar a los establecimientos de sanidad en el momento que tengan la necesidad para poder tener un descarte y un manejo adecuado del estado gripal. Y si se ha dado el caso, el médico así lo determine, entrar en un periodo de reposo para poder generar una recuperación pronta. Efectivamente, como lo dicen, esto es una responsabilidad de cada uno frente a su autocuidado. Si yo me cuido, cuido a los demás. Si yo me lavo las manos, es una minimización del riesgo para poder generar el contagio de estos. El lavado de las manos es la primera barrera para evitar la propagación del virus. Sé que con la ayuda de todos, con el compromiso y su responsabilidad, seremos un grupo de personas que podremos estar atentos ante el país para poder salvaguardar como tal nuestra misionalidad.